Otra vez sufriendo, pero otra victoria más para el Real Avilés, tras empezar perdiendo ante el San Sebastián de los Reyes, esta tarde en el Soled Puerta, ante más de 3.500 espectadores en un gran ambiente de fútbol en la ciudad de Avilés, los discípulos de Chiqui y de Paz consiguieron darle la vuelta al marcador y vencer en el minuto 89, por dos goles a uno y se encarama a la tercera plaza del grupo primero de la segunda división B, a un solo punto del liderato, como ven, gran ambiente en las gradas y eso que todo se torcía nada más empezar el partido con un golpe de mala suerte, Sergio, que era titular por primera vez, se resbala y el jugador del San Sebastián de los Reyes, en cara a Boris, el colegiado señala una falta bastante dudosa y Juan Vicente hace esto, golazo de la jornada en segunda división B, por toda la escuadra, era el minuto 1 de partido y el Avilés perdía por 0 a 1, vemos la repetición, auténtico golazo del once madrileño, que ponía muy cuesta arriba el partido para los de Chiqui y de Paz, hacia antes del empate, en la segunda parte, Mena tira al palo y en el rechace, Moncho tira desviado cuando estaba totalmente solo, podía haber sentenciado aquí el San Sebastián de los Reyes el partido, era el minuto 59, pero en el 67, Naya en una acción de pillo, saca rápido, combina con Geni, con la zurda centra y Miguel López Cedrón le deja el gol en bandeja a Geni, que empataba el partido, había salido en la segunda parte al descanso, el 23 blanque azul, sustituyendo a Sergio y conseguía su tercer gol en liga, el jugador Avilés Sino, vean nuevamente la repetición, que bien Miguel López Cedrón la deja y Geni no perdona ante el guardameta madrileño. Bueno, la afición empezó a creer en la remontada y en el minuto 89 Juan Díaz envía el largo y ahí está Naya, que no falla y supera con la vaselina a Miguel Ángel y dejaba los tres puntos en el Suárez Puerta, era el minuto 89, ante el Fuenlabrada había sido en el 93, y vean la alegría de las pobladas gradas del Coliseo Avilés Sino, que veían más cerca la cuarta victoria consecutiva, vean de nuevo la repetición, que bien gana en velocidad Naya al central, y como Pia, media salida a Miguel Ángel y con una perfecta vaselina, consigue el tanto de la victoria, y vean por levantarse así la camiseta, el colegiado del encuentro, el señor Zarrabeitia Arrieta, le iba a mostrar tarjeta amarilla, era la segunda, y Naya era expulsado, por lo tanto será baja en el próximo partido ante el Atlético de Madrid B, y escuchen la gran ovación que el público dio al Pichichi del equipo, con cuatro goles ya en Liga. Entonces el Saseba Estándolo Rey se tiró al ataque, y vean que ocasión clarísima, tuvo Moncho ante Rebollo, que estuvo espectacular durante todo el partido, y dejó los tres puntos en el Coliseo Avilesino, cuarta victoria consecutiva, como decíamos, para los de Chiqui de Paz, y se colocan en la tercera plaza, igualados a puntos con el Salamanca, que es segundo, con doce, y a un punto del indiscutible líder de esta categoría, que es el Tenerife, con trece puntos. Pues el próximo compromiso de los blanqueazules, será el próximo domingo, en el Cerro del Espino, ante el Atlético de Madrid B.